Gastrointestinales por la ingesta de algunos alimentos que se consumen en la calle, que se consumen, que se descomponen. Entonces, pues es lo que más se ha observado ahorita con la temporada de calor. Y bueno, ya se aunada a esto que se vengan las lluvias, pues ya venían otra combinación de otro tipo de problemas. En este caso, pues lo que más prolifera es precisamente que tengamos la proliferación del mosco que transmite el dengue.